Cobre, exgericia coli, nitrógeno, entre otros, fueron los contaminantes detectados en el agua desfogada al zoológico de Morelia, según confirmó un laboratorio especializado en temas ambientales. El director del recinto, Julio César Medina Ávila, refirió que esto permitirá que se amplíen las denuncias ante la Fiscalía Estatal y las instancias medio ambientales competentes para sancionar al o los culpables de los daños al zoológico que dejó afectaciones al inmueble, algunos ejemplares dañados y la muerte de uno de ellos. El daño del patrimonio del zoológico y los animales es innegable, ahora viene lo otro, lo ambiental que también lo advertí en su momento, el daño ambiental también no se puede quedar de lado. Por su parte, el director de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Coepris, Evert Flores Leal, informó que se analizará el agua que corre en el río Chiquito, toda vez que es ahí donde concluye el trayecto de líquido, que proviene de la presa de Coincio, pasa a la planta tratadora de Santa María, recorre el parque zoológico y concluye en el río. Bueno, nos preocupa mucho que este tipo de agua corre por el río Chiquito y que en algunas ocasiones en sus destinos finales puede ser utilizada en sistemas de riego y poner en riesgo la salud de las personas, estaremos sumamente pendientes de cualquier posible evento, brote epidemiológico y también estaremos realizando algunos muestreos que nos permitan hacer recomendaciones pertinentes para proteger la salud de las michoacanas y de los michoacanos y en este caso en concreto de las morelianas y dolos morelianos. Las autoridades recordaron que fue a principios del mes de abril cuando se registró el primer incidente alertando a los médicos veterinarios y directivos ante lo que previeron como un daño ambiental y resaltaron que esta situación ha sido recurrente registrándose en años anteriores desfogues similares. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, señaló que los trabajos de desasolve y dragado de los manantiales que alimentan al lago de Pátzcuaro se hará con ayuda de las comunidades. En conferencia de prensa refirió que hay zonas donde solo se podrá trabajar a mano, mientras que en otros sitios se intervendrá con apoyo de maquinaria especializada de la mano de la Secretaría de Marina. Tenemos localizados los puntos porque ya hay estudios importantes en este sentido, muy extensos, de cuáles son los puntos que más asolve a Portanalago, que es precisamente esta zona de Erongarícuaro, la zona suroeste, que es lo que está pegado a Janitzio, por eso se está asolvando y se está pegando, digamos, el humedal a Janitzio. Entonces, ahí es donde se va a actuar, es uno de los puntos que, desde luego, los habitantes de Janitzio están muy preocupados, también hay un canal central que conecta a Janitzio con el Muelle General. Méndez López indicó que se ha dispuesto la adquisición de más equipo, que se sumará a lo existente en la Comisión de Pesca y a la maquinaria que sea desplegada por la Secretaría de Marina. A este contingente de limpieza refirió que se sumará el equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con máquinas que removerán el material que se ha retirado del lago. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El Zoológico de Morelia festejará el Día del Niño a lo Grande con la entrada gratuita para los reyes del hogar. El sábado 27 y domingo 28, informó el director del recinto faunístico, Julio César Medina Ávila. Habrá dos espectáculos el día 27 en el Teatro Monarca, a las 13 horas y 16 horas, de Toy Story y Superhéroes, respectivamente. Además, el personal del parque les tiene preparadas muchas sorpresas y los locatarios se sumaron a esta fiesta y en muchos lugares habrá regalitos. En el Parque Infantil 150 también habrá actividades, pero únicamente el domingo 28 de abril, que será cuando las niñas y niños entrarán gratis. Medina Ávila recordó que el horario será de 10 a 16.30 horas y que a las 14 horas se presentará en el auditorio El Payaso Chepillín. El director invitó a las familias michoacanas a disfrutar de estos dos días en uno de los lugares más emblemáticos del estado, en donde pasarán un día genial en cada uno de los atractivos y disfrutando de los más de 2.000 ejemplares. Precisó que los niños de 0 a 11 años entrarán sin costo acompañados de un adulto que pague su boleto, que la promoción no aplica a grupos y que la gratuidad es únicamente en la entrada general. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Gracias. 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 Gracias.